En esta pensión de Gales, la policía británica ha sorprendido a un hombre que se disponía a comer parte del cuerpo de su víctima. El presunto caníbal de 34 años de edad había matado a una chica de 22 años solo dos semanas después de salir de la cárcel. Había cumplido condena por agresión con violencia. Los trabajadores del hostal, que alberga a personas sin hogar, llamaron a la policía cuando el individuo atacó a la chica. Para reducirle, la policía usó una pistola Taser de 50.000 voltios. El presunto caníbal murió poco después.